Sigamos. 5, 6. Estos ya van a ir un poco más difíciles. 2X menos 3 elevado al cubo. La idea es que ustedes lo vayan resolviendo. 2X menos 3 elevado al cubo. 6, 7. 3 por X más 8 al cuadrado. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. � 끝나簽 Guinea. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 25. Gracias. 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 La próxima parte 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 en la parte 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 Ángel Tábora, Brian, Carlos, Débora, 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 Dara, Diego, Eduardo, Eduardo, Edwin, el estero. Jimena, Josué, Maradiano. Profe, dice Axel Samael que quiere entrar, pero dice, lo acepte, dice. Samael, la única que va pendiente ahí es, dice Ángel Tábora 2.0. Dice que quiere entrar. ¿O es que Ángel está entrando como, Axel está entrando como? Profe, es que yo uso la computadora y el teléfono. Bueno, pero, ah, ok, entonces sí, bueno, con usted sí, pero Samael, no miro una solicitud de entrada de parte de él. O sué. Con sué. Jimena. ¿Quién va a amarlo? Noelia, Rachel Rachel Stephanie ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede poner los ejercicios? Perdón Ahí está Una disparación Stephanie Y Suani Ok ¿Terminaron de copiarlos? ¿Jóvenes? Yo voy en uno en uno Resolviendo Ah, ok Entonces ya va a terminar ¿Dónde? Ya va a terminar entonces Sí, yo voy para el ocho Puchica Anda volando usted Felicito Ok, hoy sí ¿Quiénes están ahí con Carlos Suani Rachel Débora Ángel Maradiaga Los axeles que no se conectan Ok, vamos a empezar con Alexandra La primera La primera ¿Qué ha hecho hasta ahorita Alexandra? Muéstrame el cuaderno Igual a Alessandra Muéstrame su cuaderno A ver Lo haciendo de uno en uno Acércalo más Ahí no se nota nada Más Lo puedo hacer de uno en uno Ok ¿Cuánto lleva? Dos Confirme Alessandra Dos Ha hecho Bien Dios y trece Bien Alexandra Ángel Maradiaga ¿Dónde está? A ver La boca Aquí está ¿Dónde está Ángel? Ángel Tábora ¿Dónde está Ángel Maradiaga? No lo miro Tábora Ángel Ángel Encienda su cámara Tábora Es como que no quiera participar Entonces Ángel Maradiaga Tábora Ángel Tábora Muéstrame su cuaderno Acabo de entrar Sí, pero Quiero ver Qué ha hecho Hasta el momento Carlos Vamos a sacarlo A ver Carlos Carlos Ximena Carlos Ok, ya lo vi Muéstrame su cuaderno Acérquelo un poco más La derecha La derecha Ok, ya lo vi Uno, dos ¿Cuántos llevamos? Tres Dos Ok Carlos Dos Débora ¿Qué se hizo? A ver Profe ¿Sí? Ya terminé Ya terminé Mucha Me enseña el cuaderno Mira Sí Ok, excelente Pacheco Yes Excelente Pacheco ¿Con quién iba? Débora Débora Encienda su cámara Sí Ahora enséñame su cuaderno No he terminado No, solo muéstrame Lo que tenga Y acérquelo Acérquelo Se lo ha copiado Los ejercicios Los estoy haciendo ¿Cuántos llevan? Tres Tres Dennis ¿Dónde está Dennis? A ver Dennis 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 Ok Ok, ahí lo vi Uno A ver Uno, dos, tres ¿Verdad? Ok, excelente Dara ¿Qué ha dicho? Ahí está Permítame Ok ¿Cuántos lleva Dara? Nueve Nueve Eduardo ¿Dónde está? Es el Eduardo Ok ¿Es el que es lo más? Se mira bien lejos Se mira todo Más 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 O sea Solo los ha copiado ¿Cuántos ejercicios lleva? ¿Cuántos? Es más fácil Si ponen Si están en su celular Que me enseñen Con otra cámara ¿Verdad? Ok Ah Sí, verdad Permítame Mejor quiero hacer Un zoom Aquí Ah, ok Va bastante avanzado Gracias, Eduardo Cheque, siga Eh ¿Quién va? Edwin ¿Dónde está Edwin? Edwin, Edwin Edwin Edwin, Edwin Está Edwin No lo vea Participantes Eduardo Edwin Edwin se salió No puedo entrar Eliezer ¿Dónde está Eliezer? Aquí, profe Permítame Ah, ya lo vi Ponga Ponga la cámara ¿Está desde su computadora o desde celular? Desde la computadora Ah, ok Entonces acerque la Acerque el cuaderno Espero ver cómo va Eh No se mira nada ¿Cuánto lleva? Edwin ¿Belly? ¿Eser? Seis Seis Excelente Jimena 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 Hola Jimena Ok, escucha Va avanzado ¿Cuánto lleva? Ocho 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 Muy bien Eh, José Maradiaga ¿Dónde está José? José Miraponce José Maradiaga Está Dice Dice que le apagó la compu Se le apagó la compu Ah, ok ¿Quién trae de celular? ¿Cómo dice? Que entra del celular Ok, entonces José 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 ¿Quién va? José José Ok, ¿cuánto lleva? ¿Lo terminó, José? Siete Siete llevo Siete, ok Muy bien Jimena Ok, Jimena Ojo la volvió por loca No sé Eh, Keila A ver, Keila ¿Cuántos ha resuelto, Keila? Siete Siete Keila Un minuto repetido Marlon Le faltan diez minutos Profe ¿Sí? Lo vamos a resolver ahí La respuesta va a poner ahí No Esto lo voy a dejar como una tarea De aula, ¿verdad? Se lo voy a dejar hasta mediodía Para que lo suban Y Y eso ¿Por qué me quedé? Marlon, ¿verdad? Dara Marlon Cámara Noelia Igual Preparándose Josué Maradiaga Marlon Marlon Cámara Noelia Igual ¿Dónde está Noelia? Ok, ya había Noelia Noelia, enseñe lo que tiene hecho ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Noelia ¿Cuánto lleva? La verdad es que no es que se mira muy bien Con la cámara Marlon Marlon Muestro Cuaderno Ok, Noelia Uno, dos, siete Siete, ¿verdad? Ok Muy bien, excelente Marlon ¿Cuánto lleva? Ok, ya lo vi Perfecto Marlon Es que no noto el número Pero sí veo que tiene como ¿Cuántos? Ocho Ok, Rachel Sin falta Rachel Josué Maradiaga Rachel No miro a Rachel No miro a Rachel A ver Noelia Rachel Cámara Y Stephanie Stephanie ya terminó Solo muéstrenme lo que tienen Ok Rachel y Stephanie Ok, Stephanie Ok, muy bien ¿Cuánto lleva? Stephanie 5 5 Ok Suani Suani No la veo Suani Chico Ángel Marrondara Alessandra Está Suani Participantes No se salió Entonces falta Rachel Falta Josué Maradiaga Ángel Antávora Y Alexandra ¿Qué ha hecho? Alexandra Ya faltan como 5 minutos Pero No sabemos lo que tenga Ok Ok, muy bien Alexandra Bueno, pero todos Ángel Falta De hecho A ver Ángel Ángel Maradiaga Maradiaga ¿Dónde está? No lo miro A ver A ver Brian Este Panilecer Ángel Távora Débora Ah, que ya lo vi Deseñenme su cuaderno Ya lo tengo enfocado Ahorita Ángel Maradiaga Lo que tenga hecho A ver Lleva Uno Un ejercicio Sí o no Confirme Uno Sí Porque me sacó Talento El internet De mi casa Ah, ok Está bien Entonces Bueno, al menos Sé que copió eso Bien ¿Quién falta? Távora ¿Qué se hizo? Ángel Távora Ok ¿Quiénes ya terminaron fueron Pacheco, Dara ¿Alguien más? Yo, profe Ya terminé Yo, profe Y Mena Ok Y Mena A ver Y Mena ¿Quién más? Yo Elías Elías Ok Elías Excelente ¿Quién más? ¿Solo ustedes? Eh, bien Távora Nada Ángel Lo que tenga Los que ya terminaron Verdad Pueden salirse De hecho Le estoy cinco minutos libres Adiós Pacheco Nos vemos Cuídese Colocó su nombre Verdad En el chat No olviden Ok Igual, Dara Sí, profe Colocan su nombre En el chat Eh ¿Quién es? Igual Jimena Aliezer ¿Pueden retirarse? Adiós, profe Nos vemos Adiós, profe Nos vemos Nos vemos Nos vemos, profe Le voy a subir más al ratito A ver a la actividad Para que Para que suban Ahí se los voy a calificar ¿Quiénes quedan? Entonces Tábora queda en blanco Edwin Edwin no sé Qué pasó Eh José Maradiaga José Maradiaga No No me enseñó Nada Profe Sí Su cuaderno Para verificar Que si Si no me muestran Nada Entonces Ok Ahí están ¿Verdad? Eh Pero ¿Y ejercicios resueltos? Porque ahí solo miro Los ejercicios copiados Uno hizo Uno, dos Ok Uno Dale Maradiaga Ya terminé, profe ¿Quién? Yo, José José Maradiaga Ángel Maradiaga Ok, José Rende Ponce Ok, excelente José Ponce Muy bien Muy bien Excelente Puede retirarse Ahí Tenga buen día Se lo voy a ampliar a las dos De hecho Porque Ahorita vamos a clase Y se me olvidaba Entonces Dos de la tarde Para subir esto Falta Rachel Rachel Noelia Ok, Noelia Terminó Ok, excelente Puede retirarse Nos vemos Noelia Cuídese Adiós, profe Adiós, profe Ok, miren Entonces Ya solo queda un minuto ¿Verdad? Por lo tanto Grabe la clase Sí